Susana Solís Susana Solís Susana Solís Susana Solís Susana Solís Susana Solís La red donó la pasarela y la carretilla de carga y dará la capacitación En tanto, la municipalidad aportó dos sillas anfibias y se encargará de la fiscalización La pasarela consiste en una alfombra retráctil elaborada con reglas de plástico 100% reciclables conformada por seis paneles unibles entre sí y con medidas de 1.5 metros de ancho por 3 metros de largo cada panel El valor de cada panel es de 500 dólares para un total de 3 mil dólares Los guardavidas serán los encargados de colocar y quitar las pasarelas todos los días resguardando siempre la distancia según las mareas y velando por el cuido, manejo y mantenimiento de estas así como por la seguridad de los usuarios En el marco del convenio suscrito entre la municipalidad de Osa y la red costarricense de turismo accesible se brindará asesoría técnica y capacitación para la manipulación y mantenimiento de la pasarela así como la formación al personal que brindará el servicio de información a los usuarios De acuerdo con un análisis realizado por la red se determinó que Playa Hermosa es la ubicación indicada para albergar la pasarela retráctil y las sillas anfibias que garantizan la accesibilidad a personas en situación de discapacidad Costa Rica sigue dando pasos firmes y seguros en aras de seguir avanzando en la accesibilidad de los productos turísticos para todas las poblaciones Con mucho orgullo y con mucha gratitud celebramos el trabajo conjunto entre la municipalidad de Osa y la red costarricense de turismo accesible que hacen posible que estemos inaugurando la primer playa accesible de la región brunca del país Auguramos que estos esfuerzos motiven a muchas otras playas a seguir por esta línea que le permita al país seguir posicionándose como un destino que en procura de la sostenibilidad se preocupa porque todas las poblaciones puedan acceder a su producto turístico Cumpliendo con los protocolos sanitarios en la inauguración de Playa Hermosa Accesible se contó con la presencia representante de las instituciones que forman parte de este proyecto